Con la participación de 15 bandas se realizó la elección de los grupos que estarán en el concurso nacional de bandas. Música, vestuario y coreografía estuvieron a su máximo esplendor en el Pantano de Vargas. La actividad musical inició a las 7 de la mañana con la recepción, acreditación y bienvenida a las bandas participantes de la categoría de las bandas fiesteras y básicas de los municipios de Zamacá, Santa María, Tunja, Moniquirá, Luitama, Sativasur, Nopsa, Santa Sofía, Sativanorte, Tuta, El Cocuy, Corrales, Genesano, Monguí, Ramiriquí y Villa de Leiva. Tenemos el gran esfuerzo que ustedes hacen por gestionar y poder abrir la puerta a boyacenses y colombianos para disfrutar de este espectáculo. Muchas gracias, el aplauso y el reconocimiento es para ustedes y obviamente para todos los maestros que hacen posible estos procesos de formación en cada uno de sus municipios. Detrás de los procesos culturales como el de las bandas musicales, se esconden bellas experiencias como alcaldes que se colaboran mutuamente prestando instrumentos o vehículos, bandas musicales en donde cinco de sus miembros son hermanos y comparten una misma pasión musical, familias que se convierten en gestores culturales y se unen con la administración municipal para buscar recursos y llevar a los muchachos a todos los eventos posibles. Que día a día la cultura es muy importante para los planes de desarrollo y la gestión de cualquier alcalde. Agradecerle a Carolina Espitia, a Carlos Zamaya, a la doctora cabina secretaria de Cultura del departamento por seguir apoyando este evento y que el año entanto no tengamos ni tres ni cuatro zonales sino tengamos diez zonales. Después de varias presentaciones, el jurado seleccionó los ganadores en banda fiestera, primer puesto Fiestera de Sativa Norte, segundo puesto Fiestera de Nobsa, tercer puesto Raúl Sánchez Niño de Tuta. En las bandas básicas los ganadores son primer puesto básica de Moniquirá, segundo puesto Escuela de Música Ramón Ramírez de Ramiriquí y tercer puesto Sinfónica Reina del municipio de Moniquirá. ¡Gracias!